Bueno, muy buenas noches a Vamos a empezar entonces con una oración Padre, te agradecemos Señor por esta noche, te agradecemos Señor por este momento Te agradecemos por este año que empieza Señor Por todas las cosas que vamos a hacer, por todas las cosas que vamos a hacer aquí en el grupo Pero también por los proyectos, por todos los planes que tenemos cada uno de nosotros Ponemos Señor esta reunión en tus manos, todo lo que vamos a decir acá Señor Te pido Señor, de verdad que nada de lo que yo vaya a decir hoy acá Contraiga tu palabra, contraiga tu voluntad Y que por el contrario Señor, esté de acuerdo contigo Y sea útil Señor para nuestras vidas Hoy y siempre, en el nombre de Jesús Bueno, vamos a hablar sobre el primer mandamiento de la ley de Dios Y no vamos a enfocar en eso Amar a Dios sobre todas las cosas Cuando Jesús le preguntaron alguna vez Me hicieron acordar ahí Una serie de fariseos y le preguntaron ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Digamos que Jesús salió muy bien por la tangente El mandamiento más importante de la ley El mandamiento más importante de la ley Amar a Dios por encima de todas las cosas Y amar a Dios como a ti mismo Citando dos versículos de lo que se conoce como la Torah Recordemos que la Torah constituye los primeros cinco libros de la Biblia ¿Cierto? O sea, para los judíos Ese es como el principal libro sagrado La Torah Génesis, Éxodo, Números, Teorítico, Deuteronomio Nosotros lo llamamos Pentateuco Ellos lo llaman Torah, Ley Y de ahí es de donde se desprende Digamos como toda la teología judía Nuestro Señor, los apóstoles, etc. Eran judíos que hemos estudiado en la Torah Y por eso es que los fariseos No querían como coger en la trama Pensando quizás que ellos sabían un poco más que Jesús Entonces vamos a leer dos pedacitos Dos versículos de la Torah Que hacen mención a esto O sea, el primer mandamiento Y digamos, lo que cierra la ley Digamos, como el epílogo de la ley Entonces el primer mandamiento Técnicamente lo encontramos en Éxodo Pues se repite Realmente la lista de mandamientos Se repite dos veces Pero la primera vez que se menciona Está en Éxodo en el capítulo 20 En el capítulo 20 En el versículo Bueno, desde el primer versículo Está así y te dice lo siguiente Y habló Dios Gracias a estas palabras Diciendo Yo soy el Señor tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté arriba del cielo Ni abajo de la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy el Señor tu Dios Fuerte, celoso Que visitó la maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y a mi misericordia A los que me aborrecen Mis mandamientos Técnicamente es el primer mandamiento De la ley de Dios Lo que pasa es que nosotros Hemos entendido Como amadas de Dios Sobre todas las cosas Porque eso es lo que se sobreentiende No obstante Si nosotros nos vamos Para como el epílogo En la ley Lo que cierra la ley Que está por allá En Deuteronomio Vamos a leer Vamos a encontrarnos Con los siguientes Que esto es Técnicamente Lo que le citó Jesús A los fariseos En Deuteronomio 6 En el capítulo 5 Dice Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas sus fuerzas ¿Cierto? O sea, porque esta partecita Desde el capítulo 6 Dice Estos pues Son los mandamientos Estatutos Y decretos Que el Señor Nuestro Dios No tuvo que enseñar Y de hecho El versículo anterior A este Dice Oye Israel El Señor es nuestro Dios Y el Señor es uno Esa es como Como por decirlo así La fórmula máxima En el judaísmo Los judíos O todos los judíos religiosos Digamos Esa es la primera frase Que pronuncian Al abrir los ojos Por la mañana La última frase Que pronuncian Antes de dormir Y buscan Que sea la última frase Antes de morir Y es una frase Que está En las puertas En un rollito Y se llama Para Jesús Para ellos Esto es como Como la piedra angular Del judaísmo ¿Cierto? Es como cuando Cierra la ley Muy bien De todas maneras Si lo entendemos Como Aparece a Dios Sobre todas las cosas Con toda tu mente Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Pues estamos Entendiendo Indirectamente Este Este primer Gran Que ¿Qué sucede Con esto? Esto se nos ha vuelto A nosotros También Paisaje Es una de las frases Más citadas En el mundo cristiano Amor a Dios Por encima De todas las cosas Y le hablamos Y hablamos de ella Cuando hablamos De qué es el cristianismo Cuando hablamos De qué es lo que Tenemos que hacer La citamos Y le damos vueltas Y le damos vueltas Y le damos vueltas Pero casi nunca Nos detenemos A pensar en Qué implicaciones Tienen nuestras vidas Qué significa Amar a Dios Por encima De todas las cosas Qué dejan por fuera Qué cambian Nosotros ¿Sí? Qué nos exigen Hablamos de eso Como si fuera También lo más fácil Del mundo Y en realidad Es lo más Simple Pero no lo más fácil Porque lo simple No es necesariamente Lo más fácil Lo simple Lo sencillo Por lo general Suele Ser Una piedra En el zapato Para el ser humano Que le encanta Complicarse la vida Dios Es bastante sencillo Y la espiritualidad Realmente Es un asunto Muy sencillo La vida cristiana Es un asunto Muy sencillo Y este mandamiento Lo es Vas a poner a Dios Por encima De todas las cosas Punto Que tiene Eso es complicado Eso no es una ecuación De anillo La lineal No es física cuántica No, no Va a pedir Por encima De todas las cosas Por Dios Punto Eso es sencillo Ahora en la práctica Ya la cosa Es diferente El contexto De esta Digamos De este mandamiento Entonces También entendamos Recordemos Que cuando nosotros Estamos estudiando Alguna parte De la Biblia Es muy importante Mirar alrededor ¿Cierto? Del texto Que estamos estudiando ¿Cuál es el contexto De la expedición De estos diez mandamientos En el Sinaí? Los enoleos Porque en esa época No eran judíos Era un pueblo hebreo Los enraelitas Ellos En ese momento Apenas Digamos Como que Estaban empezando A saber Quienes eran ellos Ellos lo único Que sabían Digamos Como su única Mándale De identificar Los enotales Era Por Por su árbol Geológico Así es que yo Deciendo De la tribu De la rueda Más que yo Deciendo De la tribu De la tribu De la tribu De la tribu Y ya Y tenemos Un dios Y creemos En un dios ¿Cierto? Al cual Dios habló Pues a Nuestro padre Orado ¿Cierto? Eso es como Lo que ellos Tenían en mente Pero Las leyes Propiamente Contar La manera De comportarse La manera De organizarse En sociedad Todavía era una Cuestión muy Tribal Y todavía Era una cuestión Muy Digamos Muy poco Elaborada Sobre todo Teniendo en cuenta Para la cantidad De gente Que viene Dicen Por ahí Que eran Un millón De personas Ahí en el desierto ¿Si? Entonces ¿Ves qué pasa? Dios Ahí en el desierto Aparta Su pueblo Y empieza a decirle Primero que todo Ustedes Que No Son Y ustedes Que Sí Son Y para diferenciarlos De todos los pueblos De Atención De todos los pueblos Cananeos Que estaban por ahí Que eran pueblos paganos Les digo Vea Yo Voy a ser El dios De ustedes Y no hay Nadie Por encima De mí No se haga La oportunidad De orar Pajaritos Ni animales De todo El lado Ni estos ídolos De por acá Ni por acá Ni por acá Y no se pongan a hacer esto Que hacen esta gente de acá Y no se pongan a hacer esta otra cosa Que hacen esta gente de aquí O sea Les estaba diciendo Como vean Ustedes ¿Qué no son? Y ella les iba a decir Ustedes ¿Qué son? Para eso fue En principio La ley Y también Digamos Para mostrarles Por primera vez Que era el pecado ¿Cierto? Porque para ellos Eso todavía no era No era ni siquiera Un concepto Esas cosas Todavía estaban Muy difusas Antes de De esta Expedición De la ley Lo único Que se había Medio mencionado Era Siete Preceptos En tiempos De noven ¿Cierto? Pero no tenía Nada más Entonces en este momento Dios les dio eso Por supuesto Como todo en la Biblia Todo tiene capas De sentido Entonces A pesar de que Esto se le dijo A los israelitas En ese contexto Histórico En ese lugar En concreto Eso de alguna manera También nos habla Nosotros Nosotros Digamos En el mundo cristiano General Nosotros Retoneamos Del judaísmo Nosotros Venimos de ahí Indirectamente ¿Sí? Y La cosa Es que Digamos Lo hacemos De una forma Un poco más Completa ¿Qué implica Para nosotros Que no somos Israelitas Que no estamos En el desierto ¿Qué implica Para nosotros Amar a Dios Por encima De todas las cosas? Eso es lo importante Que vamos a discutir hoy Muy bien Ahora Empezamos Por señalar Que Tenía ese primer Mandamiento De poner a Dios Por encima De todas las cosas Ponle a Dios Como un punto De referencia Y ponle a Dios Como un punto De referencia En cuanto a qué? En cuanto a lo ético En cuanto a la ser Lo ético No significa Siempre como Lo bueno La ética Recordemos Es una rama De la filosofía Que estudia Lo aceptable Y lo inaceptable ¿Cierto? Porque Pienso que está bien Hacerlo Y pienso que no está bien ¿Cierto? Entonces Recordemos Que el cristianismo Tiene una faceta ética No es la única El cristianismo Nos marca una pauta Y nos dice Ya El favoritante de Dios Es este Estas son las cosas Que le dan a Dios Estas son las cosas Que le dan a Dios ¿Si? Entonces El punto de partida De esa ética Está aquí Cuando Dios dice Yo soy Yo tengo que estar Por encima de todo Y usted me tiene que considerar Por encima de todo Y de ahí se desprende Toda una ética Por esa razón Cuando uno estudia filosofía Y no Digamos Es estudiar A ciertos filósofos Que Que Un tema central Es la moral La ética Como Nietzsche Nietzsche dice Dios Está muerto Y por lo tanto Digamos La ética Se Se Volvió un caos O sea Digamos Cierto ateo Cuando él decía Dios ha muerto Es como Si sacamos A este Dios Del Antiguo Testamento De la ecuación Toda la ética Se viene abajo Todo lo que Se viene abajo Se vuelven líquidos Lo que Los solidifica Lo que Los estructura Lo que Los organiza Lo que Los dirige En una dirección Es precisamente Un Dios Que marca La pauta Si Entonces Es como Lo primero Que deberíamos Entender Es que Dios es el Que marca La pauta Que toda nuestra Ética Viene Desde Del hecho Mismo De que Él es Dios Bien Ahora El elemento Central De este Mandamiento Es el Verbo Que está ahí Es Amarás En invertir ¿Cómo así? Si no hay Pone a Amar Eso Digamos Dentro De nuestra Lógica Occidental Y postmodern La gente Porque Para la Mayor Parte de la Gente El amor Es un Sentimiento Y no es Algo Que Algo No debería Estar Obligado No es Como Verbo Lo que Verías Como Ejecutar Amarás A Dios Por encima De todas Las cosas Implica Acción Implica Una Decisión Vas a tomar La decisión De amar En el Cristianismo El amor No es Un sentimiento El amor El amor Es una Es una Decisión Y eso No lo podemos Perder de vista Nunca Porque Resulta y Acontece Que amar Sobre todo Digamos Amar a Dios Pero también Amar al Prólimo No siempre Es una Cuestión Placentera No siempre Es lo que Quisiéramos Hacer Y Lo que Dios nos Está diciendo Es En imperativo Amarás Lo vas a Hacer Siempre Todavía Quieren Ser Cristiano Ustedes Es Muy Difícil Es Maravilloso Es Maravilloso Recordemos Entonces Que Es una Decisión Y que Decidí Buscarlo A él Alguna vez Hablaba Con un amigo No creyente Y él me preguntaba Sobre este punto Me decía Ve yo no entiendo Esto Dios ¿Por qué Quiere que uno Lo ame? Dios ¿Por qué Quiere que uno Lo adore? Dios ¿Por qué Necesita Que usted Lo ame? Dios No necesita Que usted Lo adore Él le dice Eso a usted A usted Porque Él sabe Que es lo más Conveniente Para usted Porque Él sabe Que si usted Pone a Dios Por encima De todas las cosas Y usted Lo ama Y usted Lo adora Y usted Lo tiene En cuenta Su vida Va a cambiar De por sí Y usted Va a caminar De una manera Muy diferente Si no lo hace ¿Sí? Muy bien Adelante Es cierto Lo que tú Dices Él está Imaginando Eso Amado Como Todo Es Que Tú Dices Pero Cuando En ese momento Uno dice Si no estoy Haciendo Lo correcto Pues ¿Por qué No dice Si no estoy En el momento Si creen No estoy Haciendo No estoy Haciendo Pero A veces Como Humanos Desfallecemos No creemos O perdemos Un poco La fe O No es Cuando realmente Nosotros queremos Cuando quiera Yo no lo estoy Dejando De amar En ese momento Pero Si estoy Perdiendo Un poquito Más De Lo que Lo que Quiero Quiero Entonces ¿Cómo Empieza Lo más De Oh Entonces Vamos a Realizar Que consiste Ese amor Porque A pesar De que De que El amor Puede Tener Sobre todo Ese primer amor Como el Dios Que casi Siempre Tiene Bien Acompañado De cierta Emoción De cierta De cierta Emotividad Que de hecho Es Es maravillosa Y que de hecho En la Biblia Digamos Se Se celebra Eso No le dice Renóciate En Dios ¿Cierto? O sea Deleita En Dios Eso también Hace parte De eso Va a haber Momento En donde Tu encargo Te va a decir No es que Yo no quiero Y a veces Uno va a tener Que forzar Y uno va a decir No Es que Dios Es lo más importante Y voy a hacer Como si Lo amar Y voy a hacer Como si De verdad Tuya Es amor Y uno sale De ahí Que son momentos Las emociones Vienen Y mal Pero Ese tipo De decisiones Y depende De uno Que sean Cuestiones Permanentes Ahora Este Verbo Amar Como todos los verbos Implica entonces Una acción Que acción Implica Porque ojo No confundamos Y aquí me pego De lo que Dices En este En este sentido No confundamos Amar a Dios Por encima De todas las cosas Con Sentir Un profundo Amor Por Dios Que cuando No está Entonces Debo de ser Creyente No Sentir Una emoción Es algo que Uno no decide Sentir Una emoción Es 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 una Reacción A un estímulo Exterior ¿No? A veces son emociones Muy bonitas A veces son emociones Muy negativas Por supuesto Lo único que Dios Te dice con las emociones Es ¿Qué vas a hacer Al respecto? ¿Qué vas a hacer Con esas emociones? Pero hay cosas Que no Si decide Y aquí Es donde entra Luego Todo esto Que vamos a hacer Ahora Debemos amar a Dios Sobre todas las cosas Eso que significa Que vamos a amar a Dios En todo lo que Hacemos Como así Este mandamiento No significa Voy a amar Solamente A Dios Y voy a desleñar Todo lo demás Y voy a volver Una sede Y voy a ir Para el desierto Y solamente Va a estar En función de Dios No Dios no nos manda A hacer eso De hecho Lo que Dios quiere No es mandarnos Para el desierto Que vamos allá Dios quiere Que vivamos En el mundo Y que nos entendamos Con la gente Del mundo Y que oremos Por ellos Y que les sirvamos Para eso Nos mandamos Y en ese mundo Hay muchas cosas En el mundo Hay muchas cosas Y no solamente Digamos El sector La topografía ¿Cierto? El paisaje La ciudad No solamente eso En el mundo Hay trabajo Hay situaciones Hay conflictos Hay Pues no sé Hay de todo Hay una complejidad Enorme ¿Cierto? Y en esa complejidad Hay un nacer Del día Al día Lo que Dios nos pide Es que en el día Al día Lo amemos a Él Que llevemos Ese amor Que es A todas Esas cosas Del día Eso En la práctica Se traduce Como Amarás a Dios Por encima En todas las cosas Este mandamiento Tiene Digamos Como varias Varios Jaristas Digamoslo así Es como un poliédro Con varias jaritas Y esa es una de ellas Es como si no Ni presencia De ese Dios También llega A todos nuestros actos A todos nuestros pensamientos A todas nuestras decisiones Uno decide Muchas cosas Todos los días Uno hace Muchas cosas Todos los días Uno piensa Muchas cosas Todos los días Y en todas esas cosas Uno puede decidir Que este Dios ¿Cómo? Pues en la Primero En la medida En que vos Estás cerca De Él En la medida En que vos Orás Y en la medida En que vos Lo tenés en cuenta Pues Digamos que Esa Unipresencia Se va a hacer Manifiesta En tu vida Y en tus actos Y en tus decisiones ¿Sí? Y antes de tomar Cualquier decisión Pues decís Espera un momentico Y orás Decís Dios te quiero Tener en cuenta Por lo relevante Que sea A veces ¿Cierto? Perdón Podría preguntar Si La decisión Esa Para vos O Para vos En algún momento Eso Depende De la situación ¿Cierto? Yo Concierto Pero No Por eso Eso Depende De la situación ¿Cierto? Porque es que Una cosa es Que te llaman Y te digan Vete Es un trabajo Y otra cosa es Que se te atravesa Un taxista Y vos Decís Ya Es un querido Madre O Hay cosas Hay cosas Todos los días Tomamos decisiones Algunas decisiones Demandan Tiempo Y cabeza fría Y hay decisiones Que son Inmediato Focada rápida ¿Sí? Entonces Amar a Dios Por encima De todas las cosas Podría significar Amar a su creación Y por supuesto Amar a nuestros Semejantes ¿Sí? Amar al mundo Que él creó ¿Sí? Y digamos Regar ese amor Amar como él ama Ya dice que Dios Ama como el sol Cuando Suelta sus rayos Por encima De los manos ¿Ya? Si vos llevas Ese amor De Dios A su creación A su mundo Vas a hacer esa lámpara Que está pidiendo Jesús Que vos seas ¿Sí? Es vivir en función De eso Es vivir en función Del amor Hoy fue mi primer día De trabajo Después de unas Vacaciones Y Y yo veía A veces Algunos de mis compañeros Tranquilos Respecto Al hecho de que Empezó Este semestre Otros Un poco Diferentes Otros Muy aburridos Y es normal Uno puede decidir Su actitud Al respecto Uno puede decir Dios Te agradezco Por tener un trabajo Te agradezco Porque puedo servir acá Y le pido Que estés Conmigo Durante Este Este resto Este año Y A lo largo Este día Eso es amar Dios Por encima De todas las cosas Entre muchas cosas Este mandamiento Nos dice También que hay un ser Superior Pero que también Hay un hacer Superior Y el hacer Superior Siempre es amar Recordemos 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 Que en la ética Que en la ética Cristiana Siempre nos definimos Entre amar Amar o no amar Todas las decisiones En el mundo cristiano Consisten En eso Amar o no amar Básicamente Y amar Es una serie Superior Que viene Del ser Superior Que es Dios También Este Este mandamiento Pues nos habla De prioridades Cierto Porque nos está diciendo Por encima De Es muy común Hablar Digamos De las prioridades En el mundo Que se habla La vida cristiana No sé si Ya me imagino Ves que En varias En varias charlas De los martes Se ha hablado sobre eso Primero tiene que estar Dios Segundo Tiene que estar Tu cónyuge Si no Si no está Tu cónyuge O si no estás casado Pues entonces Después de tener Tus padres Si tienes un hijo Después de tu hijo Después de ir Tu trabajo Después de Que me tienes Después Cierto Esas prioridades Son muy importantes También Para uno Tomar decisiones Respecto a que Sobre todo Respecto al tiempo Respecto al tiempo Respecto a que hago Primero Cierto Que hago primero Cuando abro el ojo Por la mañana O ahora Si Me están llamando Mis amigos Están llamando Mis padres A quien le contesto Primero A quien le hago Caso primero A tus padres Es decir O sea Es más como Por organizar Tus decisiones Por organizar Tu tiempo Para eso Están esas prioridades Pero esto Mucho más allá Que simplemente Una lista De prioridades Que te tienes Que aprender De memoria De manera Que puedas Organizar Tu día a día O mucho más allá De eso Para uno Enderezar Su camino Cristiano Sobre todo Cuando uno se da cuenta Que uno ha estado Caminando mal Recordemos que La etimología De la palabra Pecado Sobre todo La etimología Griega La palabra Pecado Amartida Significa Errar en el blanco Venía de qué Venía de la palabra Griega Que no Alguien Coría un arco Es palabra No le daba Lo que quería Dar Cuando uno Ha errado En el blanco Y cuando uno Ha andado En la dirección Incorrecta Yo sé Que ninguno Se lo ha dicho Que usted Muy santos De pronto Uno va a querer Redefinir Su camino Uno va a querer Enderezar Sus pasos Y por donde Empieza Uno Por aquí Por el primer Mantimiento Por lo que Tiene que estar Por encima De todas Las cosas Ahí es Donde uno Digamos Lo ha dicho Si subieras Un carro Mal alineado Que usted suelta Al volante Y eso Se va a fallar La línea Detrás De la llanta Empieza Por ahí Empieza Por abajo De encima De todas Las cosas Siempre El punto De partida Es ese Usted se siente Perdido de la vida Siente que Están dando mal Siente que No está yendo Porque usted Quiere ir Fue el mal De partida Que ese Es Que de ahí Se despegó Todo lo demás Es más Se enamora Al prójimo La otra parte Desde Jesús Amar al prójimo Como a ti mismo Se despegó Desde ahí Usted no puede Amar al prójimo Como a sí mismo Si no existe Siento eso Usted va a amar Por encima De todas las cosas Eso va Como consecuencia Muy bien Entonces Uno Empieza a redefinir Su camino Cuando empieza A tener en cuenta Como un fin Como el sentido De sus acciones Su razón De ser En el mundo ¿Ya? Y eso Habla de La identidad ¿Yo quién soy? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué hago acá? ¿Yo para dónde voy? O sea Cuando uno empieza Como a Como a contestar Todas esas preguntas ¿Sí? Ese punto de partida Te va a ayudar A responder Todas esas preguntas Hay que comenzar Con una idea clara Entonces De Hacia dónde yo Voy La decisión Está perdida En la vida ¿Cómo tiene que empezar Por preguntarse eso? ¿Yo para dónde Estoy yendo? ¿Sí? ¿Y es dónde estoy? ¿Es dónde estoy parado? ¿Por dónde he ido? Sí es importante Ver por dónde he ido Pero lo más importante Es aquí y ahora ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Al conocer mi lugar En el mundo Al saber que yo Soy un hijo de Dios Que pertenezco Un cuerpo Que tengo Unos dones Y unos talentos Que Dios me impuso Que tengo La posibilidad De servir a otros Que tengo Buenas nuevas Que dar Que tengo Ferramentas Que tengo Palabra Que tengo Cosas que decir Y qué hacer Entonces uno empieza A recordar Lo que es ¿Sí? Uno empieza A guiar sus pasos Cuando conoce Lo verdaderamente Importante Si usted se siente Perdido Recuerde Que es Lo verdaderamente Importante Eso requiere Que Digamos Poner en práctica Ese primer mandamiento Requiere Una actitud Especial Requiere Una actitud Consciente Alerta Permanentemente En vela Es como O sea Cuando Jesús Le decía A los discípulos Velar ¿Sí? Y le ponía Incluso La parábola De las De las Novia ¿Cierto? Que estaban esperando Al novio Y que tenían que Esperarlo Toda la noche Tenían que Dejar Las zaparitas Prendidas Con suficiente Aceite Ahí está Diciendo Digamos Esa es la actitud Que ustedes Tienen que tener Con Dios Siente Alerta Es una actitud Consciente Hay que Redirigir Permanentemente La atención Al camino Al que yo estoy Haciendo Y esto es Fundamental Sobre todo En nuestra época Todo 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 Nuestro Alrededor Compite Por nuestra Atención Todo Nuestro Alrededor Busca Cogernos De aquí Y llevarnos Para un deseo Todo 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 Usted Prende un celular Y se va a encontrar Con toda clase De cosas Para robar Su atención Y por ahí Nos manipulan Cuando nos quieren Manipular ¿Sí? No estoy aquí Hablando Cosas que no Sepamos Cuando nosotros Estamos Digamos Como en el fondo De nuestras emociones Mal Terriblemente mal Haciendo cosas Que no deben Estar bien Hay algo Que se está Apoderando De nosotros Que no es Dios Póngale El nombre Que quieran Ahí Es cuando Uno tiene que Digamos Otra vez Estar alerta Y redirigir La atención Y decir Ey No va a ponerme Atención En esas cosas No va a ponerme Atención En Dios Primero que todo Y segundo En que estoy aquí Y ahora Y que voy En esta dirección ¿Sí? Amar a Dios Sobre todas las cosas Requiere una actitud Una actitud De estar alerta De observación De estar atento Porque el amor Porque el amor Es un acto Consciente Uno no ama Un piloto automático Uno ama Conscientemente Porque el amor Es una decisión ¿Sí? Uno puede entrenar Su atención Y uno puede Entrenar Digamos Con esa actitud Es una cosa De todos los días Y para eso Están Los hábitos De lectura De estudio Por supuesto Traumidas como estas O las que ustedes Puedan tener Donde ustedes Se congregan Si ustedes En la misa Si ustedes En el culto Si ustedes En el estudio Bíblico O lo que sea Pero de día a día Los hábitos De día a día De oración De lectura De la Biblia De meditar La palabra de Dios Esas cosas Nos mantienen alerta Nos mantienen Con nuestra atención Afilar con una cuchilla Y eso es lo que Dios Quiere que tengamos Muy bien Amar a Dios Sobre todas las cosas Es la pauta Del liderazgo En nuestra vida cristiana Recordemos que El liderazgo También puede tener Muchas facetas El liderazgo No solamente En la iglesia En la iglesia Hay autoridades Que son líderes Pero yo en mi casa Soy un líder Y sobre todo Como hombre Soy un líder ¿Cierto? O sea Soy la cabina Y debo ser un líder Ahí Pero también Soy un líder ¿Dónde? En este pequeño Mundo Que Dios me dio Digamos que Que Dios es como El presidente Y yo soy un general Del ejército De este ejército Y acá hay una cadena De mando ¿Sí? Y todo Yo Es un ejército Que está organizado Y que da cuentas A un presidente Que está por allá Uno es un líder En Digamos En su individualidad También puede ser Un líder Digamos En lo que Dios te ponga En tu familia En tu trabajo En las cosas Y las cosas Que tengas que hacer Y la clave De liderazgo Es esa Es el punto De partida Para leerlo Por su reconocimiento En todas las cosas La La primera Digamos como De las letras hebreas De la que falta Se llama Alef Y Alef Significa Buey Y es muy Interesante Que sea la primera Letra Del Alefato Porque los Bueyes En la Biblia Digamos Siempre los asumen Como el que abre El surco ¿Sí? El que abre El camino ¿Ya? Y la palabra La letra Alef También Los otros judíos La asocian Con Dios Porque la palabra Elohim Que es el primer Nombre de Dios Que aparece aquí En la Biblia Se escribe Con Alef ¿Cierto? Entonces Pensemoslo así La clave Del liderazgo De lo que empuja Lo que lleva Es eso Es ese Amar a Dios Porque en todas las cosas Muy bien Eso muchas veces Va a implicar La necesidad De reescribir El guión De nuestra vida Digamos que No somos culpables De muchas de las De las cosas Que hacemos De muchas de las Formas de pensar Que tenemos Introyectadas Porque son cosas Que no pedimos Son cosas Que nos llevó En el entorno De la manera En que nos criaron Nuestros padres Nuestra cultura Nuestras experiencias ¿Cierto? La cuestión es que Cuando uno Se detiene Y uno observa Todas esas cosas Y uno observa Su propio Y uno se conoce Y uno dice Eh Yo no estoy pensando Correctamente Yo no Yo no digamos No estoy No estoy organizando Mis valores Mis principios Para actuar De una forma Correcta ¿Si? Cuando uno Hace eso Uno tiene La posibilidad Entonces Digamos como De reescribir Ese guión Y volver a Digamos como A edificarse Muchas de las Cosas que se hacen En algunas de las Actividades del Grupo Por ejemplo El curso de sanación De corazón Están relacionadas Con eso Con esa Redescriptura El guión Personal ¿Si? Porque Porque una cosa Es decir Bueno Yo he sido así Me he comportado así Y me cuesta mucho Ser de otra manera Eso es una cosa Y otra cosa es ¿Qué voy a hacer Al respecto? Y Dios Recordemos Dios nos pide Cierta responsabilidad Personal En estas cosas Dios nos dice Bueno ¿Usted qué va a hacer Al respecto? ¿Si? ¿Se va a quedar ahí? O sea Es posar Y va a ser valiente Y va Y va a Digamos A enfrentarse A sus miedos Va a sacar Su diente Va a sacar Su corazón Va a cuidarse ¿Si? Dios nos pide Que hagamos eso Recordemos Que Dios No hace Toda la tarea Por nosotros Hay cosas Que Dios Nos deja Que hagamos nosotros Obviamente Él nos echa Una mano Obviamente Él nos ayuda Pero él Él necesita Que uno tome La decisión De amar Todo lo que Es muy extraño Eso O sea Es muy extraño Que Dios Y esas digamos Como las grandes Discusiones En la teología Cristiana Pero también Es un problema Filosófico Y es la cuestión Del libre El pedrillo Y su opuesto Que va El determinismo El determinismo Básicamente Te dice Hoy Estoy tomando Este vaso De agua Porque escuché Una canción En el bus Que produjo Esta consecuencia Esta consecuencia Esta consecuencia Esta consecuencia Y esta consecuencia Básicamente O sea Como que Nosotros Somos esclavos De las causas Agenas a nosotros Y nosotros Simplemente Replicamos Y lo que Y lo que Hacemos Digamos No ha dicho No tiene nada Que ver Con nuestra libertad Hay gente Que no cree Que existe La libertad Etcétera Y el pedrillo Por el contrario Digamos Lo que nos dice Es Si usted decide Y la Biblia Se fundamenta Sobre todo En eso Las decisiones ¿Si? Habrá Unas Unas teologías Pues que Que hablen En contra de eso Pero digamos Yo estoy muy claro En que Quiero que elige ¿Cierto? Cuando Dios Le entregó la ley Al pueblo judío De hecho Le dijo Bueno Frente a usted Tiene la vida Y la muerte Yo le recomiendo Que elija la vida ¿Si? O sea Dios Es muy insistente En esa cuestión De usted Elige La gracia Que tenemos Nosotros Respecto A los ángeles Recordemos Que los ángeles No son superiores A nosotros De hecho Los ángeles Son Son Digamos Están ahí Para Simplemente Para comunicar Y para servir ¿Si? Pero la diferencia Esencial Que tenemos Nosotros Respecto a los ángeles Es que Los ángeles No eligen Ellos no Ellos como que No tuvieron La misma Posibilidad Que tenemos Nosotros De elegir Para ellos Es perfectamente Palpable Y claro Que Dios Está ahí De Yudoreña Nosotros No siempre Lo oemos ¿Si? Nosotros Elegimos Un camino Nosotros Elegimos Amar Nosotros Elegimos Tener fe Nosotros Elegimos Guardar Esperanzas ¿Si? Para los ángeles No Yo no entiendo Cómo Hablas La elección Pues De los ángeles De someterse A Dios Y de no someterse A Dios E irse al Interno No entiendo Pero estoy Absolutamente Convencido De que fue Un proceso Muy diferente Al de nosotros Porque el amor Que nosotros Podemos Tener Por Dios Es Es un amor Es un amor No En que Dios dice así Y el eco Decide Regresar Es una cosa Muy extraña Pero es lo que Nos diferencia De los ángeles Y es lo que Nos hace Autómatas Entre otras Cosas Entre otras Cosas Sería como A mi Siempre me ha gustado Mucho El contexto Del tema El amor Y ahí Lo Es que Yo En las relaciones Me emprende Mucho En esto Lo que Es la emoción Es la decisión Una verdadera Relación Es una decisión Y esto Es la carácter Mucho Deja El reobinar Esta decisión Dando Entender De que La decisión Es una Ser Es una Ser Que está Uno Continuamente Cultivando Y realizar Es una Ser Y a veces Uno Omitir Y tener Como la Valentía Y tomar Esa decisión Para Ser En la Busqueda De Eso Porque es Una Ser Y a veces Uno Acer En función De algo Más De algo Superior Exacto Y ahí Has hablado También Del ser Ese ser Es cuando Uno Crece Como Persona Ese ser Se va Creciendo O como Puedo hablar De ese ser Bueno En ese caso Digamos O sea En cuanto Al amor Lo importante O sea El ser Es importante Respecto A Dios O sea Es como Que Dios Es amor Es el Yo soy Dios Es el Amor ¿Cierto? Que nosotros Los aderimos Ahí Es el Servicio No es que Uno Es el Servicio Que está Como De ese Ejército Que está Uno Digamos O sea Pero es Cuando uno Está inyectado En Dios No funciona Así ¿Sí me Entendés? O sea En la medida En que uno Está inyectado En Dios En la medida En que uno Está conectado Con Él ¿Cierto? Pues Ahí es cuando Cuando las cosas Empiezan a organizarse ¿Cierto? El orden De Dios Empieza Digamos A Entender Uno Empieza De En ese Pero Pero Digamos El Amor Esto es Lo que Más filosófico Que El amor O sea El ser Es importante En cuanto al amor Pero Respecto a la naturaleza De Dios Porque Es el Dios Que es amor Muy bien Muy bien Entonces Esta 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 Cuestión Va a requerir Permanentemente La observación De uno mismo Hay que Valuarse Todo el tiempo Hay que Observarse Todo el tiempo Hay que Prestar la atención A la gente Que nos Observe Muchas veces Los ojos De los demás Son los ojos Que necesitamos Que ven las cosas Que nosotros No vemos De nosotros mismos Y muchas veces Dios nos habla A través De la gente Que tenemos A nuestro alrededor Entonces Entonces A veces Va a usar A los niños A veces Va a usar A los papás A veces Va a usar A tus compañeros A veces Va a usar A tus amigos A veces Va a usar A la gente En la calle Y no sé Pero hay que Observarse Hay que mantenerse En permanente Observación De lo mismo Y en permanente Redirección Del camino Recuerden que Esto no es El piloto automático El camino Cristiano No es El piloto automático No siempre Tiene que estar Alerta Tiene que estar Atento De ahí es que Viene la decisión De redirigir Nuestro camino Es desde La observación Cuando nos estamos Dando cuenta Que nos estamos Yendo a la dirección Correcta Sobre todo Cuando estamos Mirando hacia atrás Y cuando tenemos Nuestra atención Fija En lo De nuestro Pasado Hay un versículo Bíblico También que habla De eso Que si los Pueyes van a Lorar ¿Cierto? El que está Lleguendo El pollo No puede Mirar Para atrás Porque si no Los surcos No le quedan Derechos Porque están Mirando hacia allá Es importante Mirar el pasado Es importante Entender Nuestro pasado Sí Pero pongan Nuestra atención En el aquí Y en el ahora En lo que está Pasando aquí Conmigo Hoy Por eso es que Es importante Orar todos los días ¿Cierto? Porque no se observa Hoy Y la vida Es hoy La vida Es este momento Cuando Dios Es el centro Cuando Dios Se vuelve Eso Como el centro De nuestra vida Como el Núcleo De nuestra vida El Mecanismo Principal Empiezan a suceder Ciertas cosas Yo creo que Todo Empezamos Tenemos como Forjado Una identidad En él Nos sabemos Hijos De Dios Y confiamos En él Cuando uno lee Los salmos Uno se da cuenta De que el rey David Y que los otros Salmistas Eran personas Muy similares A nosotros Con problemas Todos Que usted No se alcanza Imaginar Y a veces Esos salmos Son un drama Así tremendo Ay Dios Estoy Pasando Por el Valle De la sombra De la muerte Se pueden contar Todos mis huesos O sea Son así Todos dramáticos Pero al final Dicen Pero confío en ti Me entrego a ti Y tú me salvas Y tú me llevas Casi todos los salmos Sigan con esa fórmula Los salmos tristes Porque hay los salmos Pues de avanza Los salmos alegres Pero hay los salmos Muy tristes Que empiezan así Y digamos El salvista Se desborda En todo su dolor Y después dice Bueno Pero confío en ti ¿Por qué? Porque él se sabe Hijo Porque él sabe Que Dios no lo va a dejar Guarado Dios no lo va a dejar Morir ¿Sí? Entonces cuando Dios Es el centro De tu vida Y estás en medio De la tormenta Ya sabes A dónde regresar La cuestión De que es Que es Dios El centro de mi vida Y yo soy Hijo de Dios Y hay un montón De promesas En la Biblia Un montón De promesas En la Biblia Que te van a recordar Eso ¿Sí? Muchas de ellas 365 en total Diciendo No temas Para que todos los días Te cuente de eso Pero además Cuando Dios Es el centro De nuestra vida Cuando amamos a Dios Por encima de todas las cosas Dios también se vuelve Como La base fundamental De nuestro valor Como personas A mí no me gusta mucho La palabra autoestima Pero digamos Que es como la base De nuestro autoestima O sea Es como que Ey Yo valgo Porque yo soy Un hijo de Dios Yo valgo Que eso es un hombro En la cruz por mí Yo valgo Porque tengo Cosas que darle Al mundo ¿Sí? Y esas son cosas Las que no puede volver Puede volver Permanentemente En la medida En que Dios Sea tu centro Y si es un centro Sólido Eso es como Una casa Sobre la roca Eso es como Un río Como un arbolito Siempre Al lado Del río ¿Sí? Pero además De eso Pues además De esa valía De esa fuerza De esa valentía Que nos puede dar De ver a Dios Como El centro De nuestra vida Pues por supuesto También nos da Una pauta ética Para nosotros Saber qué decisión Tomar Dependiendo De la situación En la que estemos Por la que estemos Pasando Si Dios es el centro De mi vida Y no el dinero Y no mi trabajo Y no mi pareja Y no mi familia Y no cualquier otra cosa Si Dios Si Dios es lo más importante Uno toma decisiones Aparte de ahí Porque uno toma decisiones Siempre Siempre A partir De cuál es su centro Todo el mundo Tiene un centro A veces se desplaza Totalmente Pero el centro De mucha gente Es por ejemplo Pues no sé La supervivencia O el centro De muchas personas Puede ser Pues no sé Su pareja Su familia Su trabajo Su posición social Su espíritu Etcétera Y A partir De eso Con base En eso Es que toman Cualquier Transición Bueno o mal Cierto Entonces cuando Dios es el centro Nuestras decisiones Cambian Y si nuestras decisiones Cambian El rumbo De nuestra vida Necesariamente Va a cambiar Con problemas Claro Pero de una forma Muy diferente Se ahorra un montón De libros Y además de eso Cuando Dios Es el centro De nuestra vida También Nos abre los ojos A una nueva Percepción Del mundo Nos da una visión Del mundo Muy diferente La visión Del mundo Que Dios Nos ofrece Y de la vida Que tenemos Que un día Se va a acabar Es Que esto Es como Una especie De prueba Esto es como Una especie O sea Esto es una carrera Esto es una batalla Esto es una Es como una prueba Que esto no es Lo más serio Lo más serio Es lo que sigue Pero que en esta Prueba Se define Eso que sigue Nos dice Que Esta cuestión Es transitoria Que la vida Pasa Y que incluso El cielo Y la tierra Pasa Cuando uno lee El apocalipsis Se da cuenta De que Los hoy Nos dicen Y esta Van a acabar Pero que hay Unas cosas Que no Si Y que lo que Importa Y digamos Tenemos El fundamento Esencial Del evangelio Es la salvación En pos De esa vida Futura Porque el fin y al cabo Cristo murió Fue para eso Entonces Cuando tú tienes A Dios Por encima De todas las cosas También cambia Tu visión De la vida Y entre otras Cosas Le dejas De tener Tanto miedo A la muerte Y le dejas De tener Tanto miedo A lo que Mucha gente Le teme Mucha gente Le teme A fracasar Mucha gente Le teme A quedar Se sube Mucha gente Le teme No sé Al dolor Y bueno Uno los entiende No se pone los zapatos Tengo Si uno los entiende Pero cuando Uno está lleno De eso Cuando uno Introyecta Ese Ese primer Mandamiento En uno mismo Uno ya le deja De tener Tanto miedo Y uno vive En otra Actitud Uno vive En una actitud De Un poco más serena Uno vive Un poco más serenidad Por último Nos da Cuando amamos a Dios Por encima De todas las cosas Esto que nos da Nos da La capacidad De actuar En función De sus principios Bíblicos Y lo hace De dos maneras Tengo la capacidad De tomar ciertas Decisiones Y de hacer En el día a día ¿Cierto? Considerando Las cosas que a Dios Le gustan No ya le deja De tener tanto miedo A tantas cosas Si uno baila Si uno baila Así ¿Cierto? Pero ahí también Entra en juego La sobrenaturalidad De Dios Que no debemos Dejar de Tenerla en cuenta Porque Dios Es un Dios Sobrenatural Cuando Dios Es lo primero En nuestra vida Cuando es el centro En nuestra vida Nosotros sabemos Que esa sobrenaturalidad De Dios Va a ser ciertas cosas La sanidad Digamos Mi bienestar O Bueno Milagros Pueden suceder Porque ese Dios Está ahí Está activo Y yo lo tengo acá La fe Es una cuestión Que también Depende de lo que Usted decida Hacer O no hacer Por esa razón Si Dios Es el centro De su vida Usted Va a utilizar Esa fe Usted va a utilizar Esa herramienta Usted va a utilizar Esa músculo Ojo Amar a Dios Por encima De todas las cosas No significa Que el centro De su vida Sea la iglesia O la vida Religiosa Ojo ahí Porque mucha gente Confunde eso La vida religiosa Es una cosa Y Dios Y su día a día Es otra De hecho La vida religiosa No es necesariamente Un sinónimo De espiritualidad Y ustedes lo saben Ustedes lo han visto Que exista la iglesia Que exista el rito Que exista la congregación Que exista la congregación Eso tiene una razón De ser Pero eso no es el centro Eso no es lo más importante Es hacer entre otras cosas Las eternas pereas Entre los fariseos Y Jesús Porque para los fariseos El centro Era la religión Era la ley Era cumplir o no cumplir Los preceptos Y no era Dios Y no era el amor Y por eso es que Jesús Les daba tanto pago Y por eso es que lo detestaban Porque ojo Y recordemos esto Cuando usted ama a Dios Por encima de todas las cosas Cuando Dios es el centro De su vida Usted necesariamente Va a levantar Por ahí Va a levantar enemigos Va a haber gente Que no lo va a querer Usted va a levantar resistencia Y entre otras cosas Por eso es que el cristianismo Están dividido Porque mucha gente Se ha pegado de cosas Que no necesariamente Son Dios Hay congregaciones Vamos a decir Esos nombres Que dicen que si usted No ora con la mano arriba Eso no es una oración Adecuada Que si una mujer No se pone falta En el culto Eso no es adecuado Y que si usted No hace ciertos movimientos Cuando hace una oración Eso no es también Eso no le gusta a Dios Eso no es Dios Eso no es Dios Son formas Necesitamos las formas Sí Eso tiene una razón de ser Necesitamos las autoridades Eclesiásticas Necesitamos los ritos Sí Pero siempre y cuando Hay algo que esté Por encima de todo eso O con eso Es normal entonces eso Pues que levantemos Esas resistencias Ahora Cuando leemos Entonces Aquí en Deuteronomio 6 Que es lo que Lo que cita Jesús Al fin y al cabo Y que nos dicen Que hay que amar a Dios Con todo el corazón Con toda la mente Con toda nuestra alma Y con todas nuestras fuerzas Eso que implica Sobre todo En el En el quehacer Cotidiano Cuando dice Amar a Dios Con el corazón Pues eso tiene que ver Un poquito Con La sanidad De nuestro corazón No tanto Con la emoción Es que uno a veces No O a veces No le agradan Ciertas personas Pero no tiene El mandato De amar Y no te tiene Que gustar Nadie te tiene Que agradar Pero lo tienes Que amar O sea Tienes que respetarlo Tienes que Saber Eso es diferente Y eso tiene que ver Con la salud Con la sanidad De nuestro corazón No tanto Con que estamos Sintiendo cosas bonitas O no Sentir cosas bonitas Eso es Maravilloso Es un regalo De Dios Pero eso no pasa Todos los días Que amemos a Dios Con toda nuestra mente Eso implica Sobre todo En el día a día Que alimentemos Adecuadamente Nuestra mente Leamos la palabra De Dios Todos los días Meditemos en ella Escuchemos Gente De Dios Claro Llegiéndonos De gente Que esté Digamos En función De esto Por supuesto No No va a ser El total De nuestras relaciones Sociales ¿Sí? Pero Si puede ser Una parte Relevante Y si todos los días Nosotros Alimentamos nuestra mente Con Con una buena fuente Digamos Con una Una nutrición Adecuada Nuestra mente Va a poner a Dios Por encima De todas las cosas Y no nuestros problemas Y no lo que está pasando En el mundo Y no Que es una gracia importante Pero no es lo más importante Que amemos a Dios Con toda nuestra alma Implica De nuevo Hacerlo Nuestro centro Y entregarnos En vida A Él Y decirle Dios La vida es tuya La vida te pertenece Mis actos te pertenece Mis decisiones te pertenecen Yo Me someto a ti Uno decide hacer eso Cuando uno lo hace No lo va bien Y valorar Nuestra propia vida Para Cristo Eso es una cosa importante Que nos enseña El apóstol Pablo Y eso está por allá En Hechos de los Apóstoles En Hechos de los Apóstoles El apóstol Pablo Va a decir lo siguiente En Hechos 20 Del 22 al 24 Dice Dice Y lo lleven hasta esta palabra Entonces alzaron la voz Diciendo Quita de la tierra tal hombre Porque no conviene que viva Y como ellos gritaban Y arrojaron su ropa Lanzaron poco al aire Mandó el tribuno Que le metiese la fortaleza Y ordenó que fuese examinado Con la suerte Es para saber Por qué causa Clamaban así contra él Pero cuando le ataron Con Correas Pablo dijo al centurión Que estaba presente Entonces le hicieron A su tal no ser No hermano Si no haya sido condenado Etcétera Cuando se defendió Y no acuerdo así Pablo El apóstol Pablo No era un kamikaze Él valoraba su vida En tanto Su vida era de Cristo Y él era un servidor Mucha gente De forma Absolutamente Equivocada Llama A los mártires Cristinos Fundamentalistas Una cosa es una cosa Otra cosa es otra cosa Una cosa es uno decir Bueno Pues Este panorama De Alguien te obliga A claudicar de tu fe Alguien te obliga A rellarte otro dios Y vos decís Eso es una cosa Y que te digan Y te mato Si no lo haces Eso es una cosa Y otra cosa Muy importante Es Lo sé Ir A matar a otros ¿Cierto? Incluso llevándote Tu propia vida Supuestamente En nombre De tus creencias Eso es muy diferente Dios nos enseña A valorar Nuestra propia vida ¿Cierto? Porque nuestra vida No es nuestra vida Es de él Y si estamos acá Podemos servir Y por eso Hay que cuidarlo Y hay que valorarlo Y eso Entre otras cosas Es amar a Dios Como en alguien Y valorar a Dios Finalmente Con todas nuestras fuerzas Es esperar en él Y es que nada Nos sepa De él Sin importar Las circunstancias Por las que estemos pasando Ahora Entonces A Dios Gracias Señor Por este momento De nuevo Gracias Señor Por Por tu palabra Gracias a Dios A ti Señor Por todas tus Ensinanzas Gracias Señor Por todos esos momentos En que tú Nos has dado Estas lecciones Y con estas lecciones Nos has llevado A esta conclusión De que tú eres El más grande Que tú eres El todo poderoso Que tú eres El santo Que tú eres El que eres Que tú eres Nuestro progenedor Y eres el que Te da por nosotros Nosotros hoy Te damos gracias Señor Nos invitamos a ti Te entregamos nuestra vida Y te decimos Una vez más Señor Que te amamos Por encima De todas las cosas Y lo hacemos Con alegría Y nos regocijamos En ti Nos derechamos En tu presencia En tu amor En el nombre poderoso De Jesús Señor Dígame Dígame Otra vez Dios valora Y por supuesto Que Dios Le alegra Eso O sea es que Una cosa es que Dios No lo necesite Y otra cosa es que Dios te aleja Ahí está La voluntad Dios quiere Que nosotros Hacamos ciertas cosas Cuando Dios Se alegra Recuerda la parábola De el pastor Que pierde una ovejita Y que cuando La encuentre La pone muy feliz O sea cuando Y por ahí mismo Lo dice O sea La fiesta En el cielo ¿Cierto? Con alguien Cuando alguien Digamos Entrega a Dios Por supuesto Que a Dios Digamos Le agrada Eso Porque eso Es el eco Que le llegó ¿Si? Esa es la comunicación Que se produjo Y eso Es amor Entonces Estamos con esa red Que estamos tejiendo Como iglesia Como cuerpo de iglesia O sea No es indiferente A eso Él no dice Como que Ah Es decir Que me ames Y yo sé Es decir No Seré 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 Seré